¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo un nuevo juego que se llama ¿Qué se lo filusion? Bueno, sé que tocaba Pokémon Mundo Misterioso, ¿vale? Pero este juego salió el miércoles, tenía muchas ganas de jugarlo con vosotros y pregunté en Twitter y todos los que me contestaron me dijeron que sí, que lo pusiera los fines de semana, ¿vale? Así que es muy cortito, yo creo que en dos o tres semanas como muchísimo lo acabamos y luego pues retomaremos otra vez los siete días de la semana Pokémon Mundo Misterioso Y bueno, ya empieza aquí, así que vamos a ver esta introducción Mundo Misterioso Mundo Misterioso Mundo Misterioso Mundo Misterioso Hehehehe, paul Mickey, nunca apreciáis lo que tienes hasta que volte ¿No es cierto ? No, no, me déjame hacerlo Mundo Misterioso Mundo Misterioso Mundo Misterioso Mundoercoso Mundo Misterioso Pues eso, estamos en el castillo de la ilusión, vamos a rescatar a Minnie y a ver, vamos a ver cómo empieza esto. Vamos a darle nueva partida, porque ayer estuve probando un poquito el juego, a ver si realmente merecía la pena o solo tenía buena pinta porque a mí me gusta Disney. Pero sí, tiene buena pinta, o sea, creo que nos va a gustar a todos. Vamos a darle nueva partida, y sí, quiero sobreescribir los datos guardados, tiene auto guardado, así que bueno. A ver qué nos cuentan. Intervene en el guise de una misteriosa vieja. Caution, lad, porque los planos de Miserabelle son verdaderos. Usando un spell mágico, ella intenta robar la vida de Minnie y la belleza. Su hermosa será dejada tan hideousa como la de la de la ahora, y su corazón solo contiene la maldición y la maldición. Oh no, ¿cómo puedo salvarla? ¿Qué hago? Me lo puedo encontrar. Tienes que encontrar las siete gemas de margen. Ellos crean la briga de margen. Te llevará a donde Minnie está siendo llevada. Pero asegúrate los gemos de Miserabelle. Estos son los primeros ministros de miseria, y no van a dar sus tránsitos fácilmente. ¿Gemas? Gemos de Miserabelle, tengo. Espera, ¿dónde voy a encontrarlos? dentro de la casta de ilusión. Pero se acuerda, joven mouse. La de la que ha creado estrenos mundos y criaturas bizarras para evitar que te llegue. Cada gem es guardado por uno de los maestros de ilusión. Defeatálos para aclarar tu premio. Y recuerda, use gran caución. Bueno, pues eso. Vamos al castillo de la ilusión a rescatar a nuestra querida Minnie. A ver, aquí estamos. A ver, pues eso. A ver, nada es lo que parece. Tenemos que recoger gemas. Es un plataformas clásico es un remake. Mantén antes de caer para rebotar más alto. A ver. Ah, pues nada. Quita feo. No me gustas, eh. Vale, bien lista soy. Ah, sí, sí. A ver. Bueno, yo no me estoy enterando de lo que me cuentan por aquí. Que tú te mueres, hombre. Igual penséis que voy a dejar algo vivo por aquí. Bien, se abre el castillo de la ilusión. A ver, este juego era para... Para la Sega Mega Drive, puede ser. Y... Y esto es un remake que hicieron. Pues eso, salió este miércoles para todas las plataformas, creo. Para Xbox 360, Playstation 3 y para PC. Yo lo tengo en PC, obviamente. Y a ver. Son, como ya dije, poquitos niveles. A ver, Mickey, coge eso, hijo mío. Vale, ya tenemos 15, así que podremos abrir esto. Bien. ¿Y esto qué es? Pues nada. Básicamente nada. Vamos para allá. A ver, aquí hay tres. A ver, vamos a ver. Por fuera. Bueno, aquí no me dejan pasar. Y ahí tampoco. Y aquí tenemos tres niveles y por arriba debe haber poquitos, ¿vale? Es muy corto este juego. Pues no lo sé, Mickey. Vamos a ver qué hay detrás de esta puerta. A ver, Bosque Encantado. Acto 1. A ver. A ver. Adiós, arbolito. Ah, mira, vida. ¿Y eso qué es? Pues no lo sé, pero mola. ¡Ay, me dio! ¿Será cabrito? Bueno, no pasa nada. A ver, tampoco me lo voy a pasar al 100% porque no creo que sea posible. ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces, bicho? A ver, ven para acá. Eh. Cógete ahí. Eso es. ¿Veis las plataformas de los de toda la vida? Pulsame para lanzar. Amigo. Amigo. ¿Qué pasó? Vale. Para abrir el cofre que pulsará también. A ver, vamos a ver. Nos montamos aquí. Una manzana. Corre, cógete ahí. Bien. Eh, Mickey, tío. Tíralo contra donde tiene que ser, por favor. Vale, muy bien. A ver, vamos a ver si nos podemos coger... Tirar aquí. No, Mickey. Tírate, tírate, tírate. Salta. ¡Que saltes! Eso es. ¡Ay! Bien lista soy. Para eso me molesto en coger una... Bueno, no pasa nada. A ver, por aquí es donde estábamos. Aquí me están escupiendo. Yuhu. Vale. Vamos para allá. ¿Y esa señal? Es por todas partes, ¿no? Bueno, pues nada. Aleatorio, por aquí. Vale, pues no, por aquí no. Eh, pues por aquí. Pues nada. Pues... Por aquí señala, ¿no? Sí, te podrías decidir, señal. Vale, pues no, vale. Es por ahí. Vale, voy a que ir por todas. Pues por aquí. Pues no lo sé, somos pequeñitos. Uy, me dejé una manzana. Bueno, no pasa nada. ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo! Vamos a ver. Es muy sencillito, pero es muy mono. Este juego. Como siempre digo, no me pidáis links de descarga. Porque ni los puedo dar. Y aunque pudiera, no los daría, ¿vale? Porque no se piratean los juegos. Hombre, ya. Coge eso, Mickey. Eh, no puedo acumular más vida. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos gemas. Manzanas. ¿No puedes coger eso, Mickey? Ah, sí. Vale. Gemas, manzanas. Me dejé una gema por ahí abajo, pero bueno. ¡Eh! Atraición. Asquerosas arañas. Estas verdes se caen. Vale. Vale. Allá vamos. ¡Ay! Pensé que la había liado. Pensé que había saltado mal. Pero no. Por suerte, no. A ver, aquí hay un Mickey de oro. Eh, lo quiero coger. Pues no. Creo que... ¡Ay, Dios! Ah, vale, vale. No me muerdo. Vale, 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 vale. Ok. Entonces ahora por aquí. ¡Ay! Me ha dado. No sé si me ha dado. Sí, claro que me ha dado. ¡Te fastidias! Y me fastidio yo que soy tonta. Y tendría que haber saltado para aquí. A ver si me puedo subir encima de esa mariposa. Ja, ja, ja. Vale. ¡Eh! ¡Pero bueno! Otra vez a traición. Malditos bichos. Infernales. Gemas. Para mí. Vale. 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 A esa no me voy a arriesgar a pegarle. Porque no sé si con la cabeza pego bien o no. Bueno. Y otra salida. ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! ¡Indiana Jones! ¡Ay! ¡Salta! ¡Venga, Mickey! A ver si pillo las gemas. Yo encima aquí a lo valiente. ¡Ay! Me dejé una. Bueno, pues nada. ¡Salta, salta, pequeño! Me estoy dejando la mitad, pero bueno. ¡Venga, corre! ¡Corre, corre, corre, Mickey! ¡Corre! ¡Uy! ¡Venga, bien! Sí. Ha estado cerca, ha estado. Bueno, pues hemos superado el primer nivel. Creo que va por tres pantallas por nivel. ¡Oh, peligro! ¡Eh! ¡Me cago en! ¡Un fantasma! ¡Lol! ¡Quiero esas gemas! ¡Eh! Esa seta ahí a traición, ¿qué? No, no me puedo poner ahí. ¿Dónde está ese fantasma? Ven pa' acá. Ven pa' acá. ¡Eso es! ¡Ay! ¡Y sube! Bueno, creo que se regeneran. A ver. Vuelve a salir. Es que a ver si hay algo por aquí. Un murcielagacho. Y nada más, ¿no? Bueno, pues nada. Por si acaso no nos vamos a ir por ahí. ¿Y ese coso rojo qué? ¡Ay, qué cabrón! Vamos, que los rojos se quitan. ¡Ay! Eso digo yo. ¡Micky! ¡Micky! Los rojos se quitan. Vale. Pues ahora ya lo sé. A ver dónde me lleva este. ¡Eh! ¿Y eso? Un trozo de estatua. Ah, pues vale. ¿Y ahora qué? ¿No puedo volver? ¡Ay! Mierda. Sí, podía volver. Eso por impaciente. Bueno. Podría haber saltado para recoger eso, pero bueno. A ver, no me escupas. No me escupáis. A ver, fantasmitas verdes. ¡Yujú! Vale, quieto. ¡Micky! ¡Ay, manco! Pero si me llevas tú, ya lo sé, Mickey. ¡Shh! Cállate. Quiero esa estrella. Anda, mira, había una gema ahí escondidita. Vale, a ver esos fantasmas. Los rojos se quitan. No voy a saltar encima del rojo. A ver, una gema. Para aquí. Y un fantasma. Vale. Vale, vamos a saltar por aquí para arriba. A ver. Vamos. ¡Ay! ¿Cómo mola? Estoy en las nubes. Bueno, eso siempre. Lira, tú siempre estás en las nubes. Lo sé. ¡Qué bonito! ¡Eh! Un cofre. Con tres gemas. Pues eso. Este juego lo jugaremos pues mientras nos dure. Que no sé lo que será. Pero es cortito. Haré un nivel completo. Que creo que según he estado mirando son... Dos fases y un jefe. O tres fases y un jefe. Aunque se queden un poquito más largos los capítulos pues... Creo que merecerá la pena. Eh, hay más gemas por ahí abajo. Vale. A ver si no me caigo. Aunque llegará un momento que te entregué. Vale. Si antes lo dices, lirita, antes te caes. Quieta. Bueno, puedo volver. Pero no voy a volver. Vamos por aquí. A ver. ¿Dónde me lleva este? Ah, vale. No me lleva a ningún sitio. Tengo que saltar... A este. Y ahora... A este. Y a este. Y a este. Y mírala. ¡Mírala, bruja! ¡Bruja mala! ¡Bruja mala! ¡Uy, mira! ¡Eh! ¡Anda! Pues ha sido casualidad pura, eh. Pero bueno. Una feliz casualidad que me ha llevado un tesoro. Agáchate, Mickey. ¡Mira qué cara de miedo tiene, pobrecito! ¡Vamos! ¡Eh! A ver. ¡Vaya por Dios! ¿Estamos troll o qué? Estas... A estas no puedo. A ver, ¿por dónde voy? Por aquí... Por aquí no. Por aquí tampoco. A ver, por aquí sí. Una estrellita. Por aquí... A ver si puedo pillar esas gemas que están ahí muy tentadoras. Vale. Y ahora... ¡Vaya! Dejadme en paz. Mira, qué lío de plantas, ¿no? ¿Por aquí? No. Pues por aquí. Oye, pues si me dejo dos gemas, pues que se queden ahí, oye. ¿Qué quieres que te diga? Nivel superado. Vale, acto 3. Mira, pajaritos y cosas bonitas. ¡Ay! El viejo roble gruñón. ¡Hola! Oye, a mí no me chilles, ¿eh? No me chilles, ¿eh? ¡Eh! Vale, ¿y qué? ¿Tengo que saltarle encima? Ah, no. ¡Ay! Me ha dado una bellota en la cabeza. Tengo que saltarle ahí, vale. Tengo que esquivarle. No pasa nada. No es difícil. Tengo que tener cuidado con esas bellotas que caen. Vale. Y ahora hay que saltar. Ah, vale. Tengo la vida a la parte derecha arriba. ¿Tú qué haces ahí arriba? ¡Ueh! Pasa pa' ahí. Vale. Vale. Vamos. Venga, que te quedan dos de vida. Ven, ven. Míralo. Vale. Ahí. Vamos. Venga, le queda uno nada más. Ra, ra, ra. Menos gruñir. ¡Eh! La madre que lo parió. ¡Qué susto! Me cago en tu leche, hombre. Bien, una gema. La gema del arcoiris roja. Bueno. Estamos otra vez en el castillo de la ilusión. Bueno, chicos. Lo dejamos aquí, ¿vale? Y mañana más. Espero que os guste esta serie. Dadle a like si es así. Suscribíos. Seguidme en Twitter. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Chau, chau. 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 Chau.